FM 89.1 Radio Universidad Sí, la verdad hubo algo de eso pero nosotros debemos hacer una campaña con propuestas hablándole a a la gente explicándole que es lo que queremos hacer si nos toca gobernar así que estamos conformes además ciertamente todo el análisis previo a los pasos era que iba a haber dos fuerzas que se iba a polarizar que después de la elección en el tercero se iba a diluir y realmente eso no ocurrió además lejos de ocurrir esa situación yo creo que hemos hemos mostrado capacidad de crecimiento muy fuerte y ahora está en juego a ver si podemos efectivamente estar en el balotage que es nuestra que ha sido siempre nuestra intención Adrián, además usted es candidato a intendente Vicente López un distrito que históricamente ha sido radical y que por ahí uno dice que con el tiempo también el masismo con casi todo el norte se ha encargado de emparejar y en muchos casos ganar ¿es fundamental la zona norte de Gran Buenos Aires para las aspiraciones de Sergio Massa? se entrecorta todo la verdad que a ver si nos puedo si se puede reubicar un poquitito si está con un celular ahora lo escucho un poquito mejor a ver perfecto en la región norte nosotros hemos mejorado mucho respecto a las FASO por lo menos eso lo están marcando las FASO estamos con mucha expectativa de dar pelea a mí me toca un distrito particularmente difícil porque está gobernado por el PRO y el PRO también tiene incidencia es un distrito pegado a la capital y obviamente hay una incidencia importante de la figura de Mauricio Macri pero creo que a partir también de la mala gestión de Jorge Macri nosotros tenemos una chance importante en esta y si no nos habremos constituido como la principal fuerza de oposición y alternativa de cara al futuro ¿qué le parece el armado de cambio? yo tengo una imagen suya en el Hotel Castelar con Lilita Carrió en algún momento y hoy lo veo a usted a un lado a Lilita al lado de Macri la verdad que no entiendo demasiado no entiendo explíqueme algo no, creo que cada cual decidió tomar su camino me parece que está claro que en los mil veces vayan por lo menos dos dirigentes de la oposición con capacidad de gobernar y de construir una alternativa uno era Sergio Massa y el otro Mauricio Macri Elisa Carrió creyó que la opción era Macri y me parece que la mejor opción es Sergio por una visión yo creo que sigo pensando en un Estado fuerte con capacidad para generar distribución con capacidad para hacer cargo de prioridades que son la educación la salud para distribuir el ingreso que sigue siendo un problema en Argentina hemos tenido el 30% de poros y me parece que Sergio en todo caso expresa más esa visión que Mauricio Macri de modo tal que cada cual tomó su camino Adrián buenas tardes Walter Ferreiro lo saludo ¿qué tal? ¿cómo estás? bien, ¿cómo estás? quería consultarte sobre si recibieron presiones para que se baje Sergio Massa bueno, por eso fue al principio me parece que hubo una especulación en primer lugar antes de las PASO antes de las PASO hubo mucha presión para que se lo hace algunos grupos económicos que entendían que había consolidado un solo candidato de la oposición y que ese candidato era Mauricio Macri y después de las PASO algunas pero me parece que quedó demostrado me parece que lo más importante de esto es que quedó demostrado la tenacidad la capacidad de recuperación la capacidad de ir para adelante de Sergio y del grupo de dirigentes que él conformó y eso es valioso en una Argentina en donde obviamente es un país difícil de gobernar que dos por tres tiene obviamente dificultades y presiones y haber mostrado capacidad para soportar esas presiones y para seguir adelante más allá de esas presiones me parece que es una virtud importante que ha quedado demostrada y lo otro que es lo que decía anteriormente hemos hecho una campaña planteando bueno mire nosotros queremos hacer un millón doscientos mil viviendas queremos una tasa de subsidia desde el banco central queremos crédito a 20 o 30 años para que efectivamente dejemos de ser la sociedad de los inquilinos para ser una sociedad donde aquel que trabaja puede llegar a un crédito y tener sus casas hemos planteado una reforma importante en materia educativa reforma de contenidos incorporar la doble jornada las mejores escuelas son los lugares más vulnerables plantear la idea de que el desarrollo cognitivo tiene que ser de muy temprano todo el país ha dado mucho el tema de seguridad hemos presentado un equipo económico que creo que tiene perjuvenos como para decir bueno ante una situación como la dios que es una situación de inflación importante déficit fiscal bueno una situación en la balanza comercial también complicada es un país que le ha costado en los últimos tiempos exportar y que tiene frenadas las importaciones pero si dejáramos eso librado seguramente teníamos una situación muy deficitaria en la balanza comercial todo este panorama económico complejo bueno lo que Sergio trató es de contrarrestarlo con un equipo económico muy sólido con Delgado digamos con Piñanelli con gente por lo menos con antecedentes de haber llevado adelante un proceso difícil como fue el proceso posterior a la crisis del 2001 vos no venís del peronismo tradicional ¿cómo te sentiste trabajando con Sergio Massa con De La Sota con La Habana me sentí bien me parece que en la etapa no, no, no no te podemos recepcionar bien a ver si lo podemos mejorar me quedo aquí no, digo que no soy no fui ni soy peronista y me parece que precisamente una de las particularidades que intentó construir el frente fue eso mostrar pluralidad y diversidad entiendo que la Argentina que viene hay que gobernarla de esa forma respetando la diversidad y saliendo de la lógica tan blanco o negro entonces yo me siento bien trabajando me siento bien trabajando con Sergio y con el equipo y insisto muy confiados de poder dar una sorpresa el domingo y poder estar en un balotage con Daniel Scioli ¿tienen fe? ¿todavía tienen la esperanza de que esto pueda ocurrir? tenemos tenemos la esperanza porque hemos visto el crecimiento importante de Sergio y del Frente Renovador a lo largo del país en Santa Fe en Provincia de Buenos Aires en algunos lugares que habíamos no nos habido tan bien en el norte y eso hace que tengamos mucha expectativa de que se pueda consolidar en estos días la posibilidad de estar en el segundo lugar y a partir de ahí estar en un balotage todavía ninguna encuesta marca que se hubiera llegado a los 40 puntos y eso también es un dato alentador Adrián gracias por este contacto y bueno nos estaremos hablando más adelante después de la elección muchas gracias a ustedes Adrián Pérez diputado nacional del Frente Renovador y además candidato a intendente de Vicente López la radio es otra forma de escuchar el mundo desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 siempre cerca